Bien, gracias amigos seguidores de Roberto Reyes Noticias, el canal oficial de Nancy La Famosa. En nuestro tenor de informarle las últimas informaciones ocurridas tanto en la República Dominicana como en la Ciudad de Nueva York, que involucran a los dominicanos residentes aquí y allá, pues le hemos traído la siguiente información. Una señora, oriunda de Santiago de los Caballeros, se quedó atrapada en un hoyo que ella hizo durante ocho meses en la habitación de su casa, supuestamente buscando una botija que a ella le dieron en un sueño. La señora quedó atrapada, hubo que llamar al 911, hizo un hoyo, un orificio, frente al clóset de su habitación, duró nueve meses haciendo ese hoyo y por poco y muere asfixiada cuando se quedó atrapada. Miren, eso fue cubito a cubito que esa señora logró hacer ese hoyo de esa profundidad donde cabe un poste del tendido eléctrico, un poste de luz. Gracias a Dios, está viva para contarlo. La señora fue rescatada por organismos de socorro, organismos de seguridad que se presentaron al lugar de los hechos. Nuestro corresponsal Miguel Váez llegó hasta allá. Miren, esa es la casa de la señora. Cuando Miguel Váez llegó, ya la policía, los organismos de socorro, la Cruz Roja Dominicana, estaban en el lugar de los hechos, pudieron rescatar a la señora que se encontraba en el orificio que ella durante ocho meses había hecho porque supuestamente en un sueño a ella le dijeron que había una botija de muchos millones, de muchos cuartos, de muchos cuartos, ahí frente a su clóset y ella se fajó con un cubito a hacer ese mega hoyo donde ella cabía, cabían como ocho del tamaño de ella y ella cubito a cubito durante ocho meses se fajó e hizo ese hoyo. Algunos, por ejemplo, el hijo, conversó con Miguel Váez y esto le dijo. Sí, dígame. ¿Este hoyo que hizo tu madre, quien está viviendo? No, ella se soñó que le dieron una botija y estaba buscándola ahí, imagínense. Pero muy profundo el hoyo, normalmente unos treinta y cinco o treinta pies, de profundidad. Entonces, ¿cómo cae ella? Parece que se arrebaló y cayó abajo, entonces cuando estaba abajo no pudo subir. ¿Y cómo ella subía esa tierra tan hondo? Con un cubito. ¿Ella lo llenaba y salía? Sí, cubito a cubito. ¿Pero qué tiempo tenía ella haciendo este hoyo? Algunos... Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. ¿Y qué es lo que ella buscaba? Una botija. ¿Que le dieron ensueño? Sí. ¿Cuál es el nombre de tu madre? Lalia. ¿Pero cómo el comportamiento de ella es normal? No, no, ella es una persona bien. Ella no tiene problemas mentales ni nada de eso. ¿Qué bien? Porque tú sabes cómo cosas de los hijos. La creencia, ¿verdad? Sí, que le dieron esto y se soñó y empezó a buscar. Y tú sabes cómo la cosa está difícil ahora. Pero tu madre es joven. ¿Qué edad tiene? Sí, ella tiene 56. Ok. Sí. ¿Y el nombre tuyo? Julio. ¿Y cómo se llama tú aquí? La Tres Cruz. De Jacagua. Sí. Gracias. ¿Usted vivía ahí junto con ella? Vivo ahí, sí. ¿Y usted no se daba cuenta de este hoyo? ¿Eh? ¿No se daba cuenta que ese hoyo estaba hecho ahí? Bueno, del hoyo no. Lo que yo sabía era que ella se metía ahí. Pero yo le dije a ella un día, ¿Qué es tu boca ahí? Tranca. Que ella se trancaba. Ella cuando salía se trancaba su candado. Y cuando salía, y cuando... Continúe, continúe. Y cuando estaba ahí, cuando estaba ahí, yo le pegaba llaves a esto. Y yo le dije a mí un día, yo le dije yo, ¿qué es tu boca ahí? Y él no te meta en mi vida. Y yo jamás en la vida ni debía preguntarle nada. ¿Y cómo usted supo que ella estaba ahí ahí? Ah, porque ella me llamaba. ¿Qué hora es? Cuando cayó al hoyo, ¿cómo usted se dio cuenta? Bueno, ella me dijo a mí, este... ¿Cómo que me ha visto? Yo le llamo ahí, que tengo algo diferente. Llame a mi a visto. Y yo, ¿qué te pasa? Dame a mi a visto, llame a mi a visto. Oye, lo llamo a visto. Entonces, tumbamos la puesta, se metió. Y ahí yo metí la cabeza. Y yo, ¿qué? Y tú lo ves, metí allá abajo a él. Todo acá allá, muy hondo. Muy hondo el hoyo, ¿verdad? No, yo no sé, yo no lo ve. Yo no sé ni lo que se mueve ahí. ¿Cuál es el nombre suyo? Leonardo Antonio Pelo. Gracias, Leonardo. Usted es el esposo de ella. Hay que tener cuidado. Hay mucha gente que todavía cree en estos asuntos. Hay gente que se sueña y va y hace exactamente lo que se soñó. Hay que tener cuidado. No es la primera vez que ocurre. Quizás usted conoce a alguien que le ha hablado de una botija que le ha dicho en los campos de República Dominicana se usaba mucho en aquellos tiempos que fulano dejó una botija, que la botija de fulano, que vamos a hacer un hoyo, que vamos a acabar. Pero esta señora, por poco y no la cuenta, quedó atrapada en el hoyo que ella misma había hecho en la habitación de su casa durante más de ocho meses porque ella se soñó que ahí había una botija, que le habían dejado una botija, que ella se merecía esa botija y empezó a cavar un hoyo frente al clóset de su habitación y por poco y no la cuenta. El hecho ocurrió en una comunidad de Santiago de los Caballeros. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos. Ahora lo que hay que hacer es orientar a esta señora porque aún si ella está convencida de que le dejaron un tesoro, ella se atreve a volver a meterse a ese lugar. Las autoridades tienen que ayudarla, trabajar con ella para evitar una desgracia. ¿Usted qué opina? Déjeme en su comentario aquí abajo en los comentarios de este canal Roberto Reyes Noticias. Recuerde que la licenciada Chandia Minaya tiene oficina aquí en la Ciudad de Nueva York y en República Dominicana. Oficina de asesoría consular, rastreo de casos, solicitudes, peticiones, llenado de formulario, solicitudes de todo tipo de visado, sobre todo la visa de paseo. Contacto 829-904-0357 es el número de la licenciada Chandia Minaya. Si usted necesita un abogado en República Dominicana, un servidor Dixon Rojas es su abogado, lo puedo representar. Mi teléfono es el 829-904-0357 o aquí en la Ciudad de Nueva York 347-465-1680. Atención, si tiene un caso en República Dominicana o en la Ciudad de Nueva York, contáctate con un servidor que te puede ayudar. Braulio Celular, ventas, reparación, desbloqueo de todo tipo de celulares. Estamos en Santiago de los Caballeros en la Avenida 27 de Febreo aquí en España. Braulio Celular, la envasadora de gas sin fuego donde el gas te rinde más. Embasadora de gas sin fuegos en los Llanos del Ingenio. Las amas de casa nos prefieren porque le dura más. Los choferes llegan más lejos. Embasador de gas sin fuego. VIR Autorrepuesto tiene las piezas originales para su vehículo. VIR Autorrepuesto está en Santiago Oeste. Atención, piezas recién importadas desde Miami. VIR Autorrepuesto donde Ramón Metalera en la calle 2 esquina Tamboril en sin fuegos. VIR Autorrepuesto Un señor de origen dominicano fue asesinado aquí en Nueva York específicamente en Queens. Le dieron varias estocadas en un hecho que aún se está investigando. Según establece la policía, un hombre dominicano perdió la vida tras ser apuñalado en Queens. José de la Cruz le llamaban de 54 años de edad. Fue encontrado la noche del viernes afuera de la calle del Boulevard Baisley cerca de la avenida 134 en el sector de Rockdale. Según las autoridades, alguien le habría propinado varias heridas en el estómago. Sus familiares lo describen como un hombre, un ser humano callado y que no tenía problemas con nadie. Un hombre trabajador y de familia. Estaba aquí por más de 25 años en este país. Nunca tenía problemas con nadie. Siempre trabajaba y mandaba el dinero a su esposa y a sus dos hijas en Santo Domingo. Señores, y es que uno no sabe dónde es que uno va a estar seguro. En cualquier lado alguien le puede quitar la vida, la delincuencia, una discusión. Nueva York, República Dominicana, en cualquier lado le puede ocurrir una desgracia y lo que hay es que encomendarse a Dios, agarrarse de Dios porque él es que todo lo puede. Así es que ya usted sabe. Dicen que los Simpsons en sus episodios están prediciendo lo que va a ocurrir y han predecido lo que ha ocurrido con Donald Trump que decían que Donald Trump llegaría a la presidencia. Ahora también con el coronavirus dicen que uno de sus capítulos ya predijo lo que ocurriría con un virus que afectaría a cientos, miles, millones de personas. En uno de sus capítulos algunos curiosos de las redes sociales dicen que ya los Simpsons habían predecido lo que ocurriría en el futuro con un virus que afectaría a muchas personas. Un hombre que aparentemente estaba embriagado intentó subir los escalones de un puente peatonar en la autopista Duarte-Santiago de los Caballeros. Este hombre con aparente estado de embriaguez borracho subió los escalones miren ustedes y agarrató la jipeta. Esto ocurrió en la autopista Duarte-Santiago de los Caballeros. En el destacamento de la vega a un ciudadano le entraron a golpes hubo que extirpar el 40% de sus órganos por ejemplo de sus intestinos el vaso el hígado hubo que cortarle unirle una parte el hombre está en estado crítico recibió los golpes en el destacamento de la vega Miguel Vardez nuestro colaborador allá conversó con los familiares. ¿El nombre suyo cuál es? Isidro de Susana Isidro ¿Cómo se llama la persona que está interna aquí en el hospital? Isidro de Jesús Núñez Rodríguez ¿Qué sale de usted? Es el cuñado mío ¿Cuál es la situación de este joven? Es el joven porque le han hecho tres operaciones de emergencia obviamente el truño se trajo pinta de sangre para ponerla porque lo pararon ayer y se ha puesto porque le sacaron el 40% de los intestinos le sacaron parte del vaso porque en el cuartel y que fue lo que pasó fue dentro de la cárcel del cuartel que recibió los golpes los presos que estaban allá Dicen que fueron los presos interactúa directamente conmigo con un servidor ahí estamos en contacto atención ese es el número de contacto de el periodista Dixon Rojas un servidor quien les habla aquí tengo otras informaciones este asalto ocurrió en una comunidad de Santo Domingo República Dominicana mientras estos dos señores se encontraban atendiendo la sucursal entraron dos atracadores con casco protector pistola en mano lo asaltaron se llevaron todo lo encañonaron pistola en mano dos individuos estos dos que se encontraban atendiendo esa sucursal dos asaltantes con casco protector no había policía por ningún lado la policía andaba en otra cosa agarrando a los inocentes a los que van para el trabajo mientras estos delincuentes sacan su tiempo su trabajo habitual es el asalto miren esto como ellos registraron a estos dos que se encontraban atendiendo esa eso es como una uno de estos negocios distribuidores de los colmados venden menta palitos de queso y se llevaron hasta los menudos señores miren ustedes como se cogió el poloché ahí se le cayeron se llevaron los menudos siguieron buscando buscaron buscaron hay los ladrones así están los ladrones señores así están ellos y en República Dominicana las autoridades no dan pie con bola cuando agarran uno salen diez hasta lo del piso recogieron miren 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 ay Dios mío ay Dios mío así es que está la cosa en Santo Domingo donde tiene que abrir los ojos y uno no sabe donde uno está seguro porque también aquí en Nueva York ocurren muchos hechos de violencia y delincuencia cuando no es que uno lo empuja en el metro es que viene un negro y porque usted lo miró le va encima y le da dos o tres puñaladas y lo mata esto es así señores esa es la realidad y lo que hay es que encomendarse a Dios esa es la realidad un joven de Santiago de los Caballeros murió en este accidente de tránsito miren ustedes el joven se desplazaba a bordo de una motocicleta se le atravesó un carro y falleció luego de que el señor del vehículo cometió el hecho emprendió o la persona que iba en el vehículo cometió el hecho emprendió la huida las autoridades están detrás de su paradero miren ustedes de nuevo el video como ocurrió este accidente de tránsito el motorista que venía a muy alta velocidad el señor que no se percató de que el motorista venía chocó voló se murió lamentablemente eso ocurrió en una intercepción de Santiago de los Caballeros déjenme informarle a propósito estamos detrás del visado para Nancy la famosa desde que logremos que visen a Nancy la famosa la tendremos por aquí por la ciudad de Nueva York ese es el propósito y finalizo con esta reflexión para todos ustedes a propósito de la violencia contra la mujer recuerde que en este canal estaremos subiendo un resumen de las noticias más importantes aquí y allá terminamos cuando comienza la violencia contra la mujer si no se detiene a tiempo muchas pueden ser asesinadas la sociedad dominicana ha alcanzado niveles de violencia y delincuencia con cifras alarmantes los hechos comienza la violencia contra la mujer si no se detiene a tiempo muchas pueden ser asesinadas la sociedad dominicana ha alcanzado niveles de violencia y delincuencia con cifras alarmantes. Los hechos de sangre son el pan nuestro de cada día y la mujer no ha sido la excepción. Los denominados feminicidios han venido ocurriendo con una cotidianidad impresionante. Esa realidad nosotros debemos cambiarla y tú puedes aportar. Criando a tus hijos en valores y buena costumbre podremos construir la sociedad que todos merecemos con niveles de criminalidad, de violencia y de hechos de sangre muy bajos. Tú puedes hacer el cambio. Empieza en tu casa y con los tuyos. Un mensaje de un servidor Dixon Rojas, miembro de la Red Nacional de Comunicadores. Cuando comienza la violencia.